Ya hemos llegado hasta el sector de San Francisco para conocer un nuevo artesano. Quiero invitarlos a conocer su arte y por supuesto un poco de él. Aquí está el taller donde fabrico los juegos. El día no tenemos la buena vista que tenemos, pero el descabezado está al frente. Soy Cédric Pachu de Vries en el sector aquí de San Francisco, el Cayeron Aladino Morales. Tengo aquí un taller donde fabrico juegos de madera. Este proyecto viene de antes que venga a vivir a Pelarco. Yo hace tres años que vinimos a vivir con mi familia en el Maule. Vivo en Talca y estábamos buscando un lugar para sentarnos. Y en este tiempo tuve a mis hijos y estaba en búsqueda de juegos didácticos y de calidad para mis hijos. Y busqué mucho en Talca en los alrededores sin encontrar algo que me satisfeciera. Y ahí empecé a encontrar como una idea de ponerme a fabricar yo con mis propias manos, puzles, juegos para entretener a mis hijos. Y ahí después fui a buscar mis raíces que son escuchados con el acento, no soy chileno, soy francés. Hace diez años que vivo en Chile. Y en mi país hay una nueva ola, si podemos llamarla así, de los juegos antiguos, de los juegos tradicionales. Es un juego para toda la familia. Donde tenemos que llevar al último hombre de la Tierra hasta la Luna. Aquí el último hombre de la Tierra. Está solo, es el último. Está aburrido porque está solo. Como tiene tiempo se fabrica una nave espacial. Y si enchufamos esta nave espacial. Vamos a intentar. Como estamos solos, queremos ir a vivir a la Luna. Los dos motores en las manos del jugador. Ahí intentamos encontrar un camino. Tengo algo de práctica, me encanta el juego. Termino uno y lo pruebo al tío. Es uno de los juegos que fabrico. Tiene un lado fácil para entrenarse. Para después tener la motricidad para llegar a eso. Yo tuve la oportunidad y la suerte de participar de la Feria de la Virgen el año pasado. Que era el primer año donde vivía aquí en Pelarco. Y estuvo muy bueno el recibimiento. Mucha gente en el stand. Yo tengo este mismo juego que es el que vendo. Pero tengo uno más grande que pongo en la feria. Para que la gente se reúna. Vaya viendo como el otro se está desarrollando para llegar a la meta. Entonces tengo una muy buena escorrida de la gente aquí en Pelarco con este juego. El ser lo aprecio mucho. Yo este juego es para niños a partir de 4 o 5 años. Pero puede jugar toda la familia. Tengo mi abuela. Tengo la suerte de mi abuela francesa que vino aquí a Pelarco. Aquí a conocer mi casa, mi taller. 87 años. Y es buena para jugar también. Así que se recomienda para todas las edades en realidad. Para compartir un juego en familia. Y de esta manera nos despedimos de nuestro amigo francés. Con estos entretenidos juegos didácticos que conocimos acá en el sector de San Francisco. Los invitamos también a que usted los pueda conocer aquí en la fiesta de la Virgen del Carmen. Y llevarse uno de estos entretenidos juegos para sus hijos. Los espero a très bientôt. Au revoir. ¡Suscríbete al canal!